Lo que tampoco debemos descuidar es el abuso de las nuevas tecnologías. Son una gran ayuda pero siempre con precaución. Antes eran los ordenadores, pero ahora con la aparición de las redes sociales en los teléfonos móviles, muchas de estas adicciones se han modificado. Desde la ONG Azajer nos avisan de que hay que utilizarlas, pero siempre con sentido común. Por la calle, en casa y en el trabajo. El iPhone, el iPad, el portátil o los tablet PC, todos están presentes en nuestro día a día. Su uso cada vez es mayor y en algunos casos excesivo. Tanto adolescentes como adultos viven enganchados a ellos. Puedes ver una película, puedes ver una serie, puedes hablar con la gente. Para juegos. Nos ayuda a tener una vida un poquito mejor. Me gusta poner toda mi vida, que todo el mundo sepa lo que yo hago en cada momento. Ya en las aulas, los ordenadores se utilizan en la mayoría de las asignaturas. Para evitar un uso excesivo, es preferible que no estén dentro de las habitaciones. Si nos metemos en una página pornográfica, sabemos qué consecuencias puede tener. Si nos metemos en un blog donde enseñan a ser anoréxico, bulímico, sabemos qué consecuencias puede tener. Las redes sociales también consiguen crear adicción. Su desembarco en los teléfonos móviles ha hecho que muchos no logren separarse de ellos. Ahora yo creo que todo el mundo que tiene Blackberry y iPhone lo utiliza a todas horas y lo tiene al lado todo el rato. Y ahora que lleva el Android y esto, para todo, ahora ya ni los ordenadores. El excesivo uso de estas nuevas tecnologías hace que desaparezca la comunicación en casa y con ello que sean muchos los matrimonios que se rompen.